El titular de la Procuraduría Urbana de Movilidad del Estado, Fernando Gámez Macías, informó que desde gobiernos anteriores se ha permitido el crecimiento de San Luis Potosí en zonas que no cuentan con las mínimas condiciones de habitabilidad, lo que pone en riesgo la integridad de la población. Dentro de este primer análisis que hemos nosotros realizado en las cuatro regiones del Estado, bueno pues lo señalas con mucha puntualidad, se permitió el crecimiento en zonas donde hay severos riesgos para la población, se permitió el crecimiento desordenado y se permitió el crecimiento, bueno pues sin las condiciones mínimas de habitabilidad para la población. Y es que de acuerdo con el funcionario, las administraciones pasadas también fueron omisas en el tema del ordenamiento territorial, pues se olvidaron de haber impulsado las funciones de la Procuraduría como tal. La anterior administración nos deja una herencia maldita en todos los sentidos y un área más es la Procuraduría Urbana, una área que por mandato legal en la Ley General de Asentamientos Humanos debió de haberse impulsado en el Estado de San Luis Potosí y bueno pues hicieron desacato y la dejaron en total abandono. Comentó que San Luis Potosí tiene un atraso de cuatro años en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y se comparó la situación con el Estado de Jalisco, donde desde 1993 se trabaja de la mano con la misma Procuraduría. Eso permite que las grandes ciudades tengan un hermanamiento en sus zonas metropolitanas, tengan ordenamiento, tengan crecimiento y por supuesto tengan condiciones de adaptabilidad y de habitabilidad. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.